Y es que luego de ser electo por el Congreso de la República, Jorge de León Duque se ha convertido hoy en el nuevo Procurador de los Derechos Humanos en sustitución de Sergio Morales. Recordemos que de León Duque es hijo de un ex Procurador de los Derechos Humanos y también ex Presidente de la República, Ramiro de León Carpio. Jorge de León Duque ya tomó posesión como Procurador de los Derechos Humanos. En un acto sencillo y breve, de León Duque se refirió a sus primeras acciones que llevará a cabo. Es bajarse el sueldo. Ahora ya no ganará 100 mil quetzales al mes como lo hizo el ex Ombudsman Sergio Morales, sino será la mitad. Además, dijo que cambiará la imagen de la PDH. La primera disposición administrativa de este Procurador es la reducción de este salario. ¿Cómo lo anuncié? Equipararlo al salario de un magistrado del Corte Suprema de Justicia. La imagen con mucho trabajo, con el ejemplo, con la responsabilidad y con un apoyo y un acompañamiento a la víctima. Desafortunadamente hay esa percepción errónea en la población. Sin embargo, este equipo de trabajo hará un acompañamiento y un énfasis primordial en las personas que han sido víctimas o los familiares de violaciones a los derechos humanos. El nuevo PDH aseguró que no habrán despidos masivos, aunque han habido renuncias. Sus procuradores adjuntos serán Claudia López David y Gilda Morales Trujillo. Algunos presentaron ya sus renuncias y haremos el análisis de las personas que han hecho, cuál es su trabajo, cuáles han sido los resultados. Pero hoy es fundamentalmente la toma en posición del secretario general, propiedad a las adjuntas e iniciar esa evaluación.